Trabajar contra la ley es orgullo sin aluente Así dice un buen amigo que no le teme a la muerte El calinco del año, él derriba su suerte Trae una nueve facadas y siempre la carga a su lado La quiere pa' defenderte, aquel que lo ha traicionado Los enemigos bien saben que a nadie se le ha rajado Lo acompaña el conmigo cuando se halla de parranda Allá por la B y la S, por donde quiera que él anda Con el conjunto norteño que es un baldo noche larga Hoy me topé con un compa y me invitó a salir Trae una troca del año y billetes a morir Dijo que no me agüitará porque me iba a divertir Y ahí le va un saludo pa' todas las razas de Sinaloa Y pueblos que voy pasando Un atajo color de gran, también por ahí lo acompaña La ama deja un buen amigo que está en mi carga a su escuadra Luchan a los canelos con botellas de mucana El amor de sus amores es su madrecita linda Cuando tiene algún problema, allá le cuentan sus penas Le dice, mira amiguito, las envidias no son buenas Escucha sonar escuadras de un alinco ni un atajo Ya empezaron el ambiente, seguro van para un lado A seguir con la parranda, ya tienen el día del velado A seguir con la parranda, ya tienen el día el día de hoy A seguir con la parranda, ya tienen el día del día a pesar Pero les da膿as sonar escuadras de dissoles Gracias por ver el video.